Hola, Ana. Hace mucho tiempo que no hablamos. Yo acabo de dar permiso para proceder con la cirugía. Dudo mucho que tuviéramos otra opción. Preguntarme ha sido una simple formalidad. Quiero que sepas que he guardado mi promesa todos estos años. A pesar de todas las responsabilidades que tenía, he cuidado de ella. Habría hecho cualquier cosa por ella y hay veces... ¡Dios santo! ¡Doctor! ¿Qué haces aquí? ¡Maldito animal! Por favor, no, no quiero morir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Te voy a sacar de aquí, nena! Te tengo. ¡Te tengo! ¡Vamos! ¿Por dónde? ¡No! 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 ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡No! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Por dónde? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Déjala ya! ¡Lo tengo a tiro! ¡Yo he dicho que os apartéis! ¡Eh! ¡Defente! ¡Dios! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No puedes salvarla! ¡Incluso si la sacas de aquí! ¿Luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Y lo sabes. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. No. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. Bueno. Nos toca andar. Es por aquí, no muy lejos. Vale. Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Ya está. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Vaya. Mira ahí abajo. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Ven. Detengo. Vale, venga. Venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron... No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No. No lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale. Sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero es... Júramelo. Sé que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Vale. Luego du día... No. Ni. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video